Bueno, pues continuamos. Afortunadamente no se están reportando por el momento daños graves por el sismo. El epicentro se registra en Isla, Veracruz. Se sintió en Oaxaca, sobre todo en Tuxepic. Hay quienes sostienen que también el epicentro se da en Tuxepic. Todavía no hay mucha información. Esto es lo que se está informando en preliminar. Una magnitud de 6.2, a dos kilómetros al sureste de Isla, Veracruz, 8.40 de la mañana. Hablé por teléfono con el gobernador de Oaxaca y con el gobernador de Veracruz. Y hasta ahora no tienen información de daños mayores. Sin embargo, se está buscando toda la información. El reporte aquí en la ciudad es que no hubo daños graves, no se sintió mucho, como les consta a ustedes, cuando menos aquí en el centro. Ahí está. ¿Por qué no pones un mapa de Veracruz y Oaxaca? Es muy cerca de la cuenca del Papalbapa. Esa es la región, en los límites de Veracruz con Oaxaca. En esa región, aquí está Tuxepic, no la veo por aquí, aquí, al lado de Rodríguez Clara, Villa Azueta, acá están los Tuxela. Esta es una zona de sierra, pero aquí ya es Planicie, hay menos sierra alta. Y aquí está Oaxaca, este es el límite de Oaxaca, Loma Bonita ya es Oaxaca, Villa Azueta e Isla ya es Veracruz. Y aquí ya sale al Istmo, Sayula, ya es el Istmo, que es una zona sísmica. Sí fue aquí. Lo deseamos de todo corazón, que no haya desgracias humanas. El corte es sin novedad hasta ahora. Si les parece, terminamos la conferencia, nos vemos mañana y vamos a estar informando sobre eso, que es importante.